¡Suscríbete! 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 La derecha adelante, Jordi, mire más. La derecha adelante. Va a la derecha adelante, hijo. Bueno, va a la derecha adelante. Bueno, ahí está. Los mandos para adelante, todos los mandos para adelante nada más, ¿eh? Eso es. Atento allá atrás, Ignacio, ¿eh? Vamos a la derecha adelante. La derecha adelante, Jordi, mire más. Bueno, va a la derecha adelante, hijo. Bueno, bueno. Seguimos de frente, ¿eh? Ahí está, valiente. La derecha atrás. Pararse ahí. Atierra la trasera por igual. Más a tierra la trasera. Bueno, bueno. Contar a la derecha un poquito más a tierra. Bueno, venga, de frente. No levantarse allá atrás ahora, ¿eh? No levantarse allá atrás. No levantarse allá atrás. Ahí está. Venga, de frente. Venga, de frente. Venga, de frente. Venga, de frente. Bueno, pararse ahí. Pararse ahí. Estamos bien, siempre. ¡Gracias. ¡Gracias! ¡Venga, de frente! ¡Venga, de frente! ¡Venga! ¡Venga, de frente! ¡Echala! 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 ¡Echala de frente! Bueno poco a poco, poco a poco ¡Echala! ¡Echala! ¡Seke Beimiria! ¡Eh, eh, eh! ¡Echala! ¡Wei! ¡Wei! ¡Venga de frente! La izquierda a la izquierda 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 la izquierda La izquierda a la izquierda a la izquierda La izquierda a la izquierda a la izquierda a la izquierda La izquierda a la izquierda a la izquierda La izquierda a la izquierda a la izquierda La izquierda a la izquierda La izquierda a la izquierda a la izquierda